Oraciones Milagrosas TV Oraciones Milagrosas TV Por el gran poder ilimitado de devolver y deshacer todo lo que proviene de poderes malignos, de brujerías, pactos y hechicerías y el ataque de espíritus opresores. Protégeme, ampárame y defiéndeme de todo mal que me acecha en este momento. Se ha puesto o que llegó o se pegó de manera natural y espontánea. Todo te lo pido porque estoy seguro de tu bondad y esa gran capacidad de luchar y dominar. El mal, poder que te dio mi Señor Padre, poder que te ganaste por el fervor con que te rendiste ante mi Señor Jesucristo. Tú que no antepusiste nada ante tu devoción a nuestro Señor Jesús. Después que lo encontraste en tu fe y en la entrega a la oración, por favor mi San Benito, concédeme tu intercesión. No permitas que nada que venga del maligno me ataque, física o mentalmente. Aleja a todo ser humano que quiera perjudicarme o hacerme mal en mi vida. Alejame de todo daño y en especial hacer petición en este momento. Líbrame de malignas elegías, de maldiciones, de conjuros, de magias, de maleficios, de hechicerías. Aleja a todo enemigo, aleja de mí todo lo violento, al mentiroso, al envidioso, al mal vecino, al egoísta, soberbio y traicionero. Dame protección, San Benito, de la ira, los celos, el odio, la venganza, el rencor, de las malas lenguas y difamación. Oh glorioso San Benito, tú que venciste al demonio y todos sus entes malignos y no te dejaste engañar por las artimañas del maligno, protégeme a mí que estoy bajo tu amparo y solicito tu ayuda y protección. Y en nombre de Jesucristo, nuestro Señor, consígueme y otórgame la ayuda espiritual y la fuerza de luchar conmigo esta guerra contra el mal que enfrento hoy. Guíame para poder practicar tus enseñanzas. San Benito, eres bendecido por Dios, por tener el poder ilimitado para vencer todos los poderes del mal y todo lo que venga del maligno. Pongo toda esta situación por la que paso y mis angustias en tus manos. Líbrame de esta tortura que está afectando mi vida. Oh San Benito, corta y disuelve todo trabajo del maligno puesto sobre mí o mi familia. Destierra todos los efectos que me estén causando, que mi vida cambie de rumbo o me ponga en peligro mi vida física. Mi San Benito, mi glorioso Santo, guíame en la vida, hombre plenamente espiritual, hombre santo lleno de bondad y caridad. Tú, en el encierro y silencio del monasterio, serviste en entrega total a Jesucristo. San Benito, amado, tú que siempre acudes en ayuda de quienes te solicitan y quienes te invocan, tú eres gran intercesión ante el trono de Dios. Te ruego, intercedas por mí ante el Altísimo y obtengas de Dios todos los favores que tanto te solicito. San Benito, tú eres terror de los demonios y de los espíritus opresores, causantes de tanto mal y enfermedades físicas y mentales. Apártame y protégeme de ellos y quiero agradecerte por tanta ayuda, por toda la lucha en mi nombre y por concederme todo lo que te pido. San Benito, bendito, tú que estás con Jesús, mi Dios Padre y la Santísima Virgen María y los ángeles, trae para mí y mi familia la paz, alegría, fortuna, salud y amor. Dame sabiduría y humildad que tú tienes, mi Santo Amado. Oh, mi San Benito, hazme fuerte, blinda mi alma, mi cuerpo y mi mente para que ningún embrujo o hechizo me afecten. No permitas que la maldad de la gente me dañe mi cuerpo o afecte psicológicamente. Blíndame ante ellos que nunca puedan contra mí. Mi glorioso San Benito, por ese gran poder que Dios te dio, sobre todos los que tienen poder maligno y hacen el mal, protégeme, ampárame y defiéndeme de todo mal. Llévame por el camino de la perfección cristiana y el camino de la entrega total a Jesús. No te alejes de mi lado nunca. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, si no te has suscrito, hazlo. Nos ayudarás a seguir con el canal. Oración a San Benito, para alejar todo mal. Oh, glorioso San Benito, fervoroso y ejemplar Abad de nuestro Señor, mi gran protector bondadoso y de cuantos a ti van a suplicar. Aleja de mí cualquier influencia maligna, todo mal enemigo, y libérame de todos los peligros del alma y cuerpo. Intercede por mí ante el Señor para que alivie mis sufrimientos y las serias dificultades por las que estoy atravesando. Aparta y rechaza, Dios mío, por la poderosa intercesión de la cruz, toda persona y toda malicia que puedan dirigir contra mi persona, contra mi familia y mis más allegados. Líbrame de fatídicas herejías, de magia negra, conjuros y hechicerías. Padre Benito, aleja de mí todo mal y enemigo. Aleja a todos los violentos, al mentiroso, al envidioso, al mal vecino, al egoísta y al traidor. Protégeme de la ira, el odio, los celos y el rencor, de las malas lenguas, los enredos y la difamación. No permitas que me ataquen física o mentalmente. Aparta de mi lado a quien me quiera perjudicar, en mi vida cotidiana, en el trabajo, en el amor o en el hogar. Líbrame de todo daño y perversidad, en especial de esto que me causa preocupación. Te lo pido con toda la confianza en nuestro Señor y Dios mío, y seguro de su santa bondad. Tú que fuiste santo con fervor, que no antepusiste nada ante Cristo, desde que lo hallaste en la oración. Concédeme tu amable intercesión. Glorioso San Benito, por tu poder ilimitado sobre los poderes dañinos, Protégeme, ampárame y defiéndeme de todo mal. Ayúdame a confiar en el amor de Dios nuestro Padre, y a alcanzar la perfección de mi vida cristiana, por la salud de mi cuerpo, mente y alma. Gracias Padre y Virgen María. Así sea. Oración a San Benito para alejar malas personas. Traiciones, envidias y hechicerías. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabras de Vida Oh glorioso San Benito, fervoroso y ejemplar Abad, Mi gran protector bondadoso, y de cuantos a ti van a suplicar. Aleja de mí cualquier influencia maligna, todo mal y enemigo, Y libérame de todos los peligros del alma y del cuerpo. Intercede por mí ante el Señor, para que alivie mis sufrimientos y las dificultades que atravesamos en estos momentos. Aparta y rechaza, por la poderosa intercesión de la cruz, Toda mala persona y toda malicia, que intenten dirigir contra mí, contra mi familia y mis más allegados. Líbrame de fatídicas herejías, de magia negra, conjuros y hechicerías. Padre Benito, aleja de mí todo mal y enemigo. Aleja de mí a todos los violentos, al mentiroso, al envidioso, al mal vecino, al egoísta y al traidor. Protégeme de la ira, el odio, los celos y el rencor, De las malas lenguas, los enredos y la difamación. No permitas que me ataquen física o mentalmente. Aparta de mi lado a quien me quiera perjudicar en mi vida cotidiana, En el trabajo, en el amor o en el hogar. San Benito, líbrame de todo daño y perversidad, En especial de esto que me causa preocupación. Palabras de vida San Benito, a través de la cruz de Jesucristo, Te pido que por favor intercedas para que Dios me proteja a mí, A mis seres queridos, a mi casa, a mis propiedades, a mis posesiones Y mi lugar de trabajo, hoy y siempre. A través de tu intercesión, pedimos a Dios Que seamos liberados de toda opresión espiritual, De enfermedades físicas, mentales, emocionales, Así como de la envidia, el rechazo y el maltrato. Protégenos de los abusos y vicios dañinos contra nuestra salud Y evítanos las malas compañías Que atenten contra nuestra moral y nuestro recto comportamiento. Te lo pido con toda la confianza en nuestro Señor y Dios mío Y seguro de su santa bondad Tú que fuiste santo con fervor Que no antepusiste nada ante Cristo Desde que lo hallaste en la oración Concédeme tu amable intercesión Glorioso Padre San Benito Por tu poder ilimitado sobre los poderes dañinos Protégeme, ampárame y defiéndeme de todo mal Ayúdame a confiar en el amor de Dios, nuestro Padre Y alcanzar la perfección de mi vida cristiana Por la salud de mi cuerpo, mente y alma Gracias Padre y Virgen María Cruz del Santo Padre San Benito Que la Santa Cruz sea mi luz No sea el demonio mi jefe Para atrás Satanás No me seducirás con cosas malas Lo que me ofreces es malo Bebe tú tu propio veneno El sol de la Santa Cruz Sea mi faro y mi luz Y el demonio tentador No sea mi director Retírate Satanás Ni pompas ni vanidades No me aconsejes jamás Porque solo son maldades Y venenos los que das Bébelos tú Si te place Así sea Vos Roberto Carlos López Palabras de vida Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Tenga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Así como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Palabras de vida Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Amén Bienvenidos hermanos y hermanas A nuestra comunidad Que busca la ayuda de Dios Y de sus santos Y de la Santísima Virgen María Queremos por medio de oración Ayudarte a tener solución A tus tribulaciones y problemas Esperamos que este canal Sea tu opción Cuando te sientas agobiado Si es tu primera vez en el canal Te invitamos a suscribirte Y darle a la campanita Así serás de los primeros En recibir notificación Al subir una nueva oración al canal Si la oración es de tu agrado Bendícenos con una manito arriba Hoy vamos a realizar Una poderosa y milagrosa oración Es muy antigua Ha pasado de generación en generación Las personas muy mayores Entre 90 a 100 años La conocieron Y supieron de su gran poder Para alejar las malas personas Las personas con doble intención Las personas que inventan cosas de otras personas Solo para perjudicar o destruir Las personas llenas de envidia Y las peores Que son las personas que utilizan al maligno Por medio de brujería Maleficios Pactos Para destruir la vida sentimental La vida económica La salud La unión familiar Destruir hijos Destruir y arruinar un negocio Si alguna de estas situaciones La estás viviendo Refúgiate en esta oración Que te ayudará a eliminar todo lo malo Hazla 21 días o más Según sea la gravedad de tu caso Hazla con mucha fe Y que Dios te bendiga Con el permiso de nuestro Señor Jesús Empezamos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Oh mi glorioso Santo San Benito Fiel y bondadoso Abad Mi Santo misericordioso y poderoso Para alejar y eliminar el mal Gran protector de toda la humanidad Todos los que a ti acudimos Buscando ayuda para eliminar cualquier enemigo O influencia maligna Siempre encontramos solución A todo lo que nos tiene agobiados Siempre eliminas todo peligro De nuestra alma y cuerpo Mi poderoso Santo San Benito Poderoso intercesor ante nuestro Señor Jesús Para que nos quite los sufrimientos Los sufrimientos y obstáculos de nuestras vidas Por el poder de la Santa Cruz de Jesucristo Amarra, aleja, corta todo enemigo Que esté acechándome a mí y a toda mi familia Si ese enemigo es conocido Si ese enemigo es conocido o desconocido Si se disfraza de amigo Si es familiar Te pido le quites la máscara delante de mí Y sea descubierto Pongo a tus pies A estas personas Que son las que yo creo Me desean el mal y me envidian Tú que puedes ver sus corazones Si en verdad son los que desean mi mal Átales y aléjalos de mí Estas personas son Decir nombre de personas Que se sospecha te desean el mal Y sigue oración Líbrame de sus planes malignos De sus herejías Líbrame de sus brujerías De sus maleficios Líbrame de su mal de ojo Líbrame de sus conjuros Líbrame de sus hechicerías De sus magias Aleja de mí todo enemigo violento Aleja todo complot maligno Aleja a todo mentiroso Aleja a todo envidioso Aleja a todo vecino Que me trae el mal y problemas Aleja a todo traidor Aleja de los celos De la ira Del óleo Aleja del difamador Aleja del que provoca Malas lenguas Enredos y chismes Mi glorioso San Benito Santo de grandes virtudes Estoy aquí Estoy aquí Pidiéndote Y lleno de humildad Acudo a tu corazón Que es lleno de bondad Y amor Te pido Intercedas Y seas defensor De mi causa Que tu intercesión Me lleve a la solución De esta dificultad Llévale mi súplica Al trono de mi Dios Padre Mi gran San Benito El maligno en todas sus formas de ataque Me está rodeando Es enviado por mis enemigos ocultos Te pido Me consigas de mi Padre Dios Este gran favor Por el cual estoy ofreciendo Esta poderosa oración Hacer súplica en este momento Y seguir oración Tú, mi San Benito Con tu corazón lleno de amor Recibirás esta súplica Y la llevarás ante nuestro Padre Y yo pido Sea de su gracia y voluntad Para lograr este milagro Y me llenes de gracia Y de todos los beneficios de tu amor Tú, mi Santo Amado Nunca abandonas y dejas solo Al afligido Y al atacado por el mal Atacado por la envidia Y el que solo causa intriga Yo solo quiero vivir mi vida Imitándote con ese amor Que tienes por Jesús En tu fidelidad por Él Y en esa gran fuerza y poder Para eliminar y alejar el mal Y ese control absoluto Y ese control absoluto Ante el maligno Poder que te otorgó Mi Padre amado Jesús Para que fueras aquí en la tierra Nuestro apoyo y nuestro santo De defensa del mal Te pido Te pido, mi amado San Benito Que tu bendición Este siempre conmigo Y que tu bendición Mantenga alejado de mí Todo el mal y peligro Que me pueda acechar En el día al día de mi vida San Benito Lleva toda esa protección Y liberación para mi familia Tráezle la paz Y aléjales todos los enemigos Que quieran acercarse a ellos Y causarles el mal Oh mi santo amado Lleno de fidelidad a Jesús No permitas nunca Que los sentimientos de mis enemigos Me invadan a mí Que yo nunca me vea embargado De envidia De ira De odio Que esos sentimientos Nunca lleguen a mí Mi santo amado Que tu corazón lleno de bondad Y amor Siempre esté conmigo Y escuches mi súplica Y necesidad urgente Que con el permiso De nuestro Padre Sea realizada por ti Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Recuerda difundir La palabra de Jesús Comparte esta oración No sabes en qué momento Llegará a la persona Más necesitada Y te lo agradecerá Por siempre Por favor Si no te has suscrito Hazlo Nos ayudarás a seguir Con el canal Protege a tu familia De toda enfermedad Con la intercesión De San Benito Oh amado y puro San Benito Tú que miras desde lo alto Todo lo que aquí acontece Te sensibilizas por la humanidad Miras con compasión Tanta fragilidad y dolor Te aferras en la oración Y sujetas con poderío Todo lo que nos hace daño Imperas contra la maldad Sabemos que tus palabras Llegan a Dios Y que tus consuelos Son sentidos aquí Entre los hombres San Benito Tú que eres el terror De los demonios En estos tiempos de pruebas Te necesitamos Más que nunca Por el poder de la cruz Aleja de mi casa Toda influencia maligna Resguarda mi hogar Y mi familia De toda enfermedad Ahora Más que nunca Que este virus sin control Amenaza Nuestras familias Destierra Todo lo que quiera Perjudicar nuestras vidas Bienaventurado San Benito Tú que tienes poder Sobre el mal Ponemos en tus manos Nuestras angustias Para que nos libres De todo mal Protege mi hogar De peligros Y enemigos De enfermedades Y desgracias Protege A todos aquellos Que se han donado En servicio a Dios Cuida a los necesitados A los enfermos A los que no tienen trabajo A los que quieren Recuperar la fe Y a todos Los que necesitan De tu ayuda Aparta de nosotros Todo mal Toda maldición Toda enfermedad Todo espíritu De mundanidad Que nos perturbe Y consíguenos la gracia De caminar Como hijos de la luz Líbranos de las opresiones Del maligno Y renuevan nuestros corazones Un ferviente espíritu apostólico Hasta que hayamos partidos Hacia la patria celestial Dios todopoderoso Dios todopoderoso Y eterno Con el ejemplo De San Benito Nos exhortas a luchar Por la santidad De la vida Y que Con la celebración De su memoria Podamos nosotros Ser inspirados A seguirlo En el espíritu De su regla Dios todopoderoso Fuente de toda perfección Por el don De tu gracia San Benito Dejó Todas las cosas Atrás Para dedicarse Más plenamente A tu servicio Por la salvación Del mundo Oh glorioso San Benito Que venciste Al demonio Y triunfaste Sobre sus engaños Protege De un modo especial A toda mi familia Y mi hogar Consíguenos Lo que con fe Te pedimos En esta oración Y danos Tu especial cuidado Y en especial Lo siguiente Que de corazón Te solicito A continuación Cierra tus ojos Y realiza tu petición Con mucha fe Y te recomiendo Que lo escribas Debajo En los comentarios Para reforzarlo Aún más Guíanos Guíanos Para poder Practicar Todas tus enseñanzas Y danos Del amor Que le brindaste A tus prójimos Para que también Nosotros Lo podamos Compartir Con los nuestros Ayúdanos En todo momento Y no nos dejes Apartar Del camino Que nos conduce A Dios Y si alguien A nuestro alrededor Precisa De nuestra ayuda Por favor Danos La sabiduría Para saber Cómo actuar Con prudencia E inteligencia Para no empeorar Aún más La situación Oh San Benito Bendito Santo De mi devoción Tú Que estás A la diestra Del Señor Hoy Venimos A pedirte Que nos des Tu protección De todo tipo De virus Y cualquier Enfermedad Que esté circulando En el ambiente Y nos pueda Atacar Guarda Mi casa Y mi familia Líbranos De todo mal No permitas Que ninguna Enfermedad Pueda llegar A mi hogar Sin tardar En la más Confiable hazaña Y derrumbando Las aguas turbias Humedeciendo Las almas áridas Encendiendo Fuego En la frialdad Abriendo Los ojos De nuestro espíritu Con fervoroso Y leal abrazo Conduces A este pueblo Débil Hacia el camino De la luz De la más Franca santidad Y sin dejar A ninguno Fuera Incluyendo A los enemigos Ruegas Por ellos Y por nosotros Rompes Las cadenas De la crueldad Y por tu esencia Y la de nuestro Padre Revelas Las glorias Eternas La divinidad Del Altísimo Y nos enseñas A adorar A las tres divinas Personas Distintas De única naturaleza E iguales En su dignidad Y amor El Señor El Señor Es mi pastor Nada me faltará Él Me hace descansar En verdes praderas Me conduce A las aguas Tranquilas Y repara Mis fuerzas Me guía Por el recto Sendero Por amor De su nombre Aunque cruce Por oscuras Quebradas No temeré Ningún mal Porque tú Estás conmigo Tu vara Y tu bastón Me infunden Confianza Tú preparas Ante mí Una mesa Frente a mis enemigos Unjes con óleo Mi cabeza Y mi copa rebosa Tu bondad Y tu gracia Me acompañan A lo largo De mi vida Y habitaré En la casa Del Señor Por muy largo Tiempo Dios Padre nuestro San Benito Puede ser Nuestro patrón Especial En el cielo De manera que Aquello que no Podamos lograr Por nuestros Propios méritos Podamos conseguirlo A través de sus Méritos Y oraciones Y por medio De tu gracia Amorosa Tú Que vives Al amparo Del Altísimo Y resides A la sombra Del Todopoderoso Di al Señor Mi refugio Y mi baluarte Mi Dios En quien confío Él Él Te librará De la red Del cazador Y de la peste Perniciosa Te cubrirá Con sus plumas Y hallarás Un refugio Bajo sus alas No temerás No temerás Los terrores De la noche Ni la flecha Que vuela De día Ni la peste Que acechan Las tinieblas Ni la plaga Que devasta Pleno sol Aunque caiga Te encomendó Te encomendó A sus ángeles Para que te cuiden En todos tus caminos Ellos Te llevarán En sus manos Para que no tropieces Contra ninguna piedra Caminarás Sobre leones Y víboras Pisotearás Cachorros De león Y serpientes Oráculo del Señor Él Se entregó a mí Por eso Yo lo libraré Lo protegeré Porque conoce Mi nombre Me invocará Y yo le responderé Estaré con él En el peligro Lo defenderé Y lo glorificaré Le haré gozar De una larga vida Y le haré ver Mi salvación San Benito Santo, Santo Toma mi mano Y no la sueltes En el nombre de Jesús Amén Por favor Comparte este video Con la mayor cantidad De personas que puedas Para que este virus No se propague Y nuestras familias Puedan estar a salvo También Dale un pulgar arriba Y comenta debajo En los comentarios Y me ayudarás A difundir Aún más Este video Muchas gracias Estemos Unidos en familia Bajo la bendición De nuestro Padre Todopoderoso Sin más Me despido Y recuerda Que ser feliz Es un derecho Que tenemos Al nacer Aurea Jungle Aurea Jungle Aurea Jungle Audio 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 Jungle Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur